Lo que verás a continuación debe ser un secreto que quede entre tú y yo Incluso si alguna vez en directo nos vemos y me lo echas en cara, negaré que haya pasado nunca Madre mía Normalmente no es eléctrica, pero por hoy mis baterías ya se han agotado Baterías Una altra copa Al César lo que es de Al César ¿Cómo anda tu show? ¡Somi! ¡Lo tenemos! ¿Y el precio es? Lo prometido es deuda, vídeo review del nuevo modelo Fly Mac de la marca Joka Concretamente el modelo Fly Mac 5 Están sucias porque están probadas Premisas antes de empezar, este vídeo no está esponsorizado por esta marca ni ninguna otra en realidad Simplemente se trata de un tío que ha pagado una pasta por estas zapatillas, las ha probado y ahora explica las sensaciones Antes quiero aclarar también que para mí la marca Joka no es algo desconocido Rincon 3 Carbon X Las Mac 5 que es de las que hablaré hoy Voy a dividir la review en dos partes Primero análisis objetivo y después análisis subjetivo Intentaré no alargarme mucho y prometo ser muy honesto Joka Mac 5 Zapatilla pensada para media y larga distancia De pisada neutra y según la web un peso de 232 gramos Vamos a ver lo que dice el cacharro 271 gramos para mi talla que son 46 2 tercios El drop de esta zapatilla igual que de las Rincon y de las Carbon, al menos las que tengo yo Es de 5 milímetros Yo me las pillé en este color Mountain Spring Puffins Bill Aunque tienen la hostia de colores La actualización más destacada con respecto a su predecesora La evolución de la espuma de la entresuela Esto que veis aquí que pasa de naranja a azul Ahora le llaman ProFly Plus Que teóricamente es lo que da la reactividad a esta zapatilla Hasta aquí el análisis objetivo Para más información consultad la web de la marca O si no recomiendo mucho, roadrunningreview.com Allí sí que hay profesionalidad Porque creo que lo interesante es el análisis subjetivo Primero, como para gustos los colores Y no hay dos corredoras o corredores iguales Contextualizo quién es que las está probando Corredor de 75 kilos de peso Que actualmente está entrenando larga distancia Un ritmo medio cómodo de 4.30 Podríamos decir De pisada neutra y no talonador O al menos eso intento Las tengo hace 8 días Y las he probado en las siguientes sesiones La primera vez estrenándolas El domingo pasado 25 kilómetros de tirada larga Con un intervalo de 1 hora a 4.30 Segunda sesión el martes Un rodaje suave recuperador A un ritmo de 5.20 Que salieron unos 12 kilómetros Y tercera sesión el miércoles Día de series 4 de 10 minutos a 4.15 Que es lo que veréis a continuación Eso no son las luces del Camp Nou Pero que conste en acta señoría El primer entrenamiento del día se ha cancelado Y no voy a recuperarlo Pero como decía Timón Siempre hay que dejar el pasado atrás Así que voy a por el siguiente Series de carrera 10 Ya las habéis visto Novedades de hoy Test de las Jocas Max 5 Y también lo que voy a hacer es un poco Test de nutrición De un gel que me compré De 2.26 Que es nuevo sabor Sin sabor Porque el sábado me toca Un baile muy fuerte Con el tema de nutrición Ya lo veréis Os hago un plano general Antes de que se ensucien Aunque ya les he pegado Bastante castaña Me parece que llevan ya Treinta y pico kilómetros Vamos a ver Vuelvo a casa Porque me he dejado el reloj ¿Cómo puede pasar de llover de esa manera? A este calor Insufrible Nutrición Bueno Esto de golpe es una salvajada Yo lo parto siempre en dos Casi me tumba el entreno De momento He tenido que andar Entre la primera y la segunda Y ahora entre la segunda y la tercera No sé si es que ha llovido Pero se nota mucho más la humedad Qué calor Dios mío Me queda una de 10 minutos 4.15 Veo lucecitas Me he cambiado de camiseta Que vuelvo a estar sudando Hasta el miércoles Acumulaban en 3 sesiones Un total de 51 kilómetros Y a continuación Os comparto las que fueron mis sensaciones En estático Y en la mano Como todas las de la marca Joka Se notan súper ligeras Y en el pie Yo diría que se sienten Como un guante Dos cosas me llamaron Mucho la atención Perfecta para la gente Que como yo Tenemos el pie ancho A diferencia de la Rincón Que a mí En la zona del puente Me molestaba un poquito Estas son bastante más anchas Lo que para mí Las hace más cómodas Bien la lengüeta Es más larga Y tiene esta zona acolchada Que de verdad Son súper cómodas Estos dos puntos Son los que para mí En estático Las diferencian más de la Rincón Y ahora en dinámico Que es donde hay la chicha buena Pues es muy significativo Que el día que las estrene Me casque 25 kilómetros Y al acabar No note Ni molestias Ni tenga rozaduras Nada de nada De verdad La leche Y a medida que las pude Seguir probando Estas son las conclusiones Que saqué La escala que voy a seguir Por favor no me la pidáis Ritmos lentos De 5 para arriba Ritmos medios De 5 hasta 4.20 Ritmos rápidos Pues de 4.15 para abajo A ritmos lentos Son indiscutiblemente La zapatilla más cómoda Que he probado Hasta día de hoy Quizás un poquito Demasiado amortiguada Para mi gusto A ritmos rápidos Y aquí viene un poco La controversia Y mi rayada Es que no les encontré Nada especial Así como la Rincón Cuando apretaba Y me ponía 3.45 Lo que me venía a la mente Era la palabra Ligereza Pues con las MAC Nada de nada Esta reactividad Que se supone que le da Esta entresuela ProFly Plus Plus No la noté No la noté a ritmos rápidos Sin embargo Me tengo que callar la boca Por lo siguiente Ayer las volví a probar Entrenamiento de transición Después de 155 kilómetros En bici Salí a correr una hora Y es ahí donde me sorprendí Muy gratamente Lo que sería Ritmo medio cómodo Para mi 4.30 Ayer la MAC 5 Me dio el mejor Entrenamiento del Ironman Hasta la fecha Sin tener ni idea De zapatillas Pero si me tuviera que tirar Un triple de espaldas Y sin mirar Yo diría que lo que consigue Esta entresuela ProFly Plus Y que me beneficia A mi Es que atrasa muchísimo La aparición de la fatiga Fueron 13 kilómetros y medio A un ritmo Súper estable Y de verdad Un auténtico placer Para los pies Así que recapitulando Os digo Para ritmos lentos Es una zapatilla Súper cómoda Para ritmos rápidos Y esto es una opinión personal Yo prefiero la Rincón Que me han dado Muchísimas alegrías O si no también Pasar a las Carbon El modelo que lleva Placa de carbono Para ritmos medios Ritmos vivos Les llamaré Las MAC Me han molado muchísimo Por el tema De la estabilidad de ritmo Y también por el retraso De la aparición de la fatiga Teniendo en cuenta Todo esto Las MAC Es una zapatilla Dos horas y 10 Dos horas y 10 A ritmo muy cómodo Llegaré a casa Pues igual que ayer A las 11 De verdad que el entrenamiento De ayer fue una pasada Pero no me voy a agobiar Porque sabéis una cosa Mañana me toca descanso Y de hecho me parece Que con el cierre De esta semana Se acaba la fase De desarrollo Del entrenamiento Ironman La semana que viene Es toda de descanso Descanso activo Ya me entendéis 100% parado Estaré Dos días Lo cual también es inaudito Y ya dará paso A la última fase De entrenamiento La de puesta a punto O picking De verdad que hay poca luz Y además es amarillo feo Os dejo con este clip Para introducir el tema Del siguiente capítulo Es una liada Porque no tengo tiempo De explicaros todo esto Pero os prometo Que en el próximo vídeo Os enseñaré Cuál será mi estrategia De nutrición Para el día del Ironman Paciencia, paciencia Muchas gracias a todos Por todas las palabras De apoyo que recibí En el último vídeo Sois increíbles Es que necesito Vuestro apoyo de verdad Si no de que iba yo Al llegar a casa A las 11 Ponerme a editar el vídeo Para que lo podáis ver El lunes A las 8 de la mañana Pues por amor al arte Para los que sois del área Hotel Vela Torres La placa del fórum Bendita contaminación En lumínica Las chimeneas Anís del mono Una hora y cuarto Vuelta a casa No gano para zapatillas Me las tendré que cambiar Antes del Ironman 100 kilómetros En 5 entrenamientos ¿Alguien conoce Alguien de Joca Que me pueda ayudar? Hola Tenía hora de ir a las 11 Gracias Gracias ¿Cómo te llames? Perdona Eva Eva Vas a salir en YouTube Ah sí? Madre mía Eva, ¿qué tal? ¿Cómo lo ves? Perfecto ¿Tú cómo lo ves? Genial Aerodinámica total Claro Patrón ¿Pátrico Enfat? Que se encuentre ¿Qué tal? No ¿Hasью?